¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver. ¿Será que me van a matar? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya prácticamente lo vamos a matar. Simplemente es cuestión de coger aquí a este muchacho y cruzarle las 40. A ver, eso. Venga para acá. No solamente nos falta ya usted. A ver, a ver, a ver. Ya prácticamente ya está en las tablas. ¿Qué es estar en las tablas? Pues estar muerto, muchachos. Pero mientras tanto vamos a rellenar aquí una pequeña ayudita de estas de sangre porque se puso el café a 40. Y cuando el café se pone a 40 significa que están a punto de acribillarnos. A ver, aquí hay otro capucho. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Por aquí vamos a practicar ahorita. Vamos a ver qué hay aquí en esta pequeña ventana. A ver. A ver. Ahí estaba. Perfecto. A ver. Siguiente, siguiente. Eso es. Ahí van apareciendo y se van destruyendo todas. A ver. ¿Qué hay aquí? Uy, se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Ahí está. Se cayó. 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 Se cay Esto es el nido A ver Vamos a destruir allá Estas partes, a ver como nos va Había otra parte Por allá Que tocaba este, vámonos por acá Y Y aquí vamos a llegar en A ver, esperemos a ver donde vamos a llegar Uy, se van a partir los vidrios Se partieron El impo Por eso, a ver, vamos a ver que hay allá Primero que todo vamos para acá A ver que hay acá Vamos a explorar, aquí hay un capucho Y ya veo que hay otra alma Otra alma Un alma perdida A ver Aquí hay más capullos Ya Y otra alma Listo Un alma menos Rescatada Ahí ya lo tenemos A ver Aquí hay otro capucho Ya A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver Aquí hay otra Vámonos por allá A ver que viene aquí A ver Que hay acá Más capullos A ver Seguimos recogiendo Almas perdidas Por acá Por acá Otra alma recuperada Listo Vale Por este lado parece que no hay más A ver Es justo lo que su nombre indica Estaréis talentitos A ver A ver Eh Cuántas hay Esta de allá Hay dos Esa de allá Parece que solamente hay dos Ya estuvimos en las dos Te tengo Tú debes ser el ojo Ah Ok Ese es el ojo del muchacho Lo del anciano Parece un telescopio Eso no parece sonar bien Ahora ¿Qué pasó? Vamos a ver Banda de cabrones Uy Muerto A ver A ver A ver A ver Aquí muerte al vivo Muerte al vivo Muerte al vivo Ja 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 A ver Uy Hay que salir de aquí Pero espere Porque Tenemos que asesinar Estas berracas Porque si no Ahí están Nos están quitando Mucha sangre ya Ahí está A ver A ver A ver Ahí están Eso toca Es que comenzar Así unas por unas Y las vamos ahí Acredillando A toita Ahí está Pero eso no nos puede Quedar grande A nosotros No Ni por el rato No nos puede Quedar grande Y ahora ¿Cómo vuelvo? Listo Creo que era esta A ver Si ahora Hay que volver por acá Si no estoy mal Si vamos a traer Si era por acá A ver Vamos a ver Hasta dónde Vamos a llegar Está bastante Entretenida La situación A ver Vamos a Utilizar aquí El super puño Aquí toca utilizar El super puño O la super hacha ¿Qué hay que hacer aquí? A la super hacha No tiene llaves Suficientes O sea Que nos hizo falta Algo por ahí Porque teníamos De venir una llave Para poder entrar ahí O sea Vámonos a que Ahora para el otro lado A ver Vamos a liberar Aquí esta pequeña alma Vamos a liberar El sufrimiento eterno A ver Vámonos Por allá A ver Seguimos Nuestro camino No Por aquí ya estuvimos Toca devolvernos Por acá Uy Listo Vamos a ver Ya Muerte al vivo Muerte al vivo Vamos a ver Qué más nos depara El destino Por aquí Ya habíamos pasado Por aquí anteriormente Si Si Ya habíamos pasado Por aquí anteriormente A ver A ver muchachos A ver A ver Controlemonos Relajémonos A ver Esto toca Es que Bolíales Espadita Nos van a matar O sea Que toca aquí Utilizar un pequeño Objeto De estos Para que nos devuelva Aquí lo que es la salud A ver A ver A ver Ahí está Muertos Muertos al vivo A ver A ver A ver Yo venía de dónde Es que cada vez que me Me muestran un camino De estos Siempre me pierdo Siempre se me olvida El camino por dónde era A ver Creo que Esta era la del puente O esta era la del puente Ya ni me acuerdo Creo que era por acá De la luz verde Si no estoy mal Si no estoy mal Era por acá Vamos a ver Sigamos el recorrido De la luciérnaga Si era por acá Porque ya aparecieron Estos A ver Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Vamos a ver Qué más sigue Por acá Otro Ahí están Destruidos Todos destruidos Vamos a ver Sigan apareciendo O no No siguen apareciendo Todavía A ver Vamos a voltear aquí A la izquierda No pero Primero Hacia allá Prácticamente no hay nada Pero algo me dice Que por aquí Yo ya había salido Esta era El camino O la ruta De donde yo había salido Si no estoy mal Esta es la ruta De Por aquí yo había entrado Pero parece Que quedamos bien Porque Aparecieron los gorditos Nuevamente Cuánto gordó Aquí va a haber Bastante sangre Y no va a ser Del torero Uy Gordó Y toda la calavera De sus Nalgas A ver Gordito Eso Gordito Primero hay que matar Al gordito Uy Me van a matar Me van a matar Me van a matar A ver Me van a matar Uy 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 Hay que cogerlos así Y acribillarlos así Uno por uno Y acribillarlos Uno por uno A ver 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 Que dijeron Que me iban a matar Otra vez O que Como se les ocurre A ver Que se desbloqueo Por allá Al fondo Al lado izquierdo Mío Se desbloqueo Algo Entonces Vamos a visualizar Acá por este lado Uy Eh No Aquí ya había estado Entonces Tengo que seguir La ruta La ruta La ruta La ruta Siguiendo la ruta Es por acá Es por esta puerta Listo Ah Y el ojo Soy yo Ahí tenemos el ojo La tienes ¿Verdad? Puedo ver Puedo ver Dante ¿Me conoces? No Conocía a tu padre Esparda Puedo verle Esparda era un demonio Yo no soy como él No Claro que no Eres un néfile Eso también puedo verlo ¿Tú qué eres? Fineas Académico Inventor Profeta Demonio ¿Y hasta qué has llegado? Preso político de Mundus Te estoy muy agradecido No era un favor Dijiste que me llevarías a esa torre Claro que sí, muchacho Por supuesto Por aquí Uy, ahí tenemos Ya prácticamente estamos cerca de la torre Señoras y señores Ya prácticamente estamos Ya nos estamos acercando más Nos estamos acercando más a la torre Bueno, muchachos Espero que este video También haya sido de gran entretenimiento Para todos ustedes Y no me queda más que decirles que Nos vemos en la próxima parte La próxima parte va a ser la parte Número nueve Chao, chao Nos vemos Adiós Adiós